No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Familia. Creo que estás presionando mucho las cosas. ¿Qué estabas haciendo en casa de Nikla? Pero aún faltan varias semanas. Fikret. El bebé ya viene, Tassin. ¿Qué pasa? El bebé está por nacer. Tengo algo que decirte, debemos hablar. Está bien. Un nuevo episodio de La Familia. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!